Miren, la inquietud de los trabajadores de Marín es por la falta de pago de la semana pasada más tiempo extra que se nos debe. La situación de hoy en la mañana que se presentó con la empresa vino el ingeniero Javier Ibarra, el cual no se hace responsable de pagos ni de nada. ¿A cuántos trabajadores? Aproximadamente somos, aquí estamos 10, pero aproximadamente somos 14 trabajadores. ¿Cuánto les deben? La semana más tiempo extra. Ajá, pero ¿cuánto? Aproximadamente de 1,800 pesos cada persona más el tiempo extra, estamos hablando de 2,400 pesos cada trabajador. Trabajador. Ahora, ya no queremos trabajar con ellos, ¿por qué? Ahora queremos que nos finiquiten, porque si esta empresa se va, como lo hizo la empresa que estaba al lado de nosotros, que era el tramo 4, se fue en la madrugada, se llevó sus máquinas. No supimos. Bueno, no es problema de nosotros, pero no les pagaron adeudos ni de la calle ni nada, dejaron daños y se fue la empresa. Ahora, la duda de nosotros o la inquietud que tenemos los trabajadores de que se nos vayan y no nos den lo que nos corresponde por ley. Es lo único que estamos exigiendo, el pago que marca la ley hacia cada trabajador, porque unos tienen un año, un año, dos meses, nueve meses, ocho meses, seis meses, siete meses. Ajá. Y este es el tramo 5, es el tramo 5, es el tramo 5, de que, ¿a dónde corresponde? De que corresponde, que corresponde.